Una historia que parece sacada de una película de Hollywood. Carlos Felipe, un príncipe sueco, se enamora de una plebeya, Sofía Helvis, una modelo y estrella de telerealidad. Cinco años después, la pareja da el si quiero entre vítores de la multitud. Mis queridos amigos, déjenme presentarles a mi amada esposa, la princesa Sofía. Quiero darles humildemente las gracias por su participación y nuestra felicidad. Este es tal vez el recuerdo más fuerte que vamos a tener. El hecho de que tantas personas estén aquí para celebrar con nosotros muestra que Suecia es un país cálido, un país lleno de amor. Gracias, muchas gracias. Un país de mi amor. Gracias. Helvis creció en una familia de clase media e inició una carrera como modelo, aunque saltó a la fama después de participar en el programa de telerealidad para la X-Hotel en 2005. Con este matrimonio se convierte en princesa. Sofía es un personaje popular entre los suecos, que dicen admirarla por su franqueza y su compromiso. Gracias. 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 Gracias.